Es un gusto y un placer tenerlos en esta oportunidad también a todos ustedes en San Joaquín para hacer un pequeño acto de entrega de los remanentes de la gestión 2017. Como es de conocimiento de todos ustedes, la ley estipula claramente de que los sobrantes y remanentes de una gestión, el municipio puede invertir en el tema de equipamiento. No solamente ocupamos los recursos en el tema de equipamiento, ocupamos en varios sectores. Por ejemplo, en el tema de papelería, de todo lo que es papeles que ustedes ocupan dentro del hospital, también nos alivia bastante el tema de los remanentes porque el hospital tiene un consumo grande en el tema de papelería. Y otras cosas. Por ejemplo, los oxígenos. Creo que ya el oxígeno pasó a la historia. Ya en todo el año hemos comprado, si no me equivoco, una vez o dos veces con solamente tener una maquinita, con solamente tener una maquinita de oxigenación dentro del hospital. Entonces, eso demuestra de que verdaderamente con esas máquinas se solucionan los problemas que tenemos y no se nos complica porque es complicado llevar tubos, traer tubos. Más bien en esta época hay camino. Yo quiero recordarles que hasta hace tres años atrás era un peregrinado con nuestros tubitos de aquí por acá, en avionetas, en motores, todas esas cosas. En resumidas cuentas, manifestarle a todos ustedes que no es el alcalde el que decide la compra de estos equipos. Tenemos una muy buena coordinación con Gerencia Red, con el director del hospital y al final son ustedes que deciden cuáles son sus necesidades más prioritarias. Necesidades son muchas, muchas que quizás no alcanzan, pero la priorización de la compra de estos equipos la hacen ustedes como hospital y no así el alcalde. Ustedes son los que identifican, identifican lo más necesario y estamos avanzando poco a poco. Si ustedes se recuerdan, en estos tres años se han hecho algunas compras como silencio odontológico, como los aires, como el equipamiento, y hemos ido de a poco a poco, pero al final no en la solución definitiva porque tienen muchas necesidades a lo mejor en el tema de infraestructura. Pero de alguna manera estamos paliando, estamos paliando el tema de sus necesidades en el tema de equipamiento. En esta oportunidad tenemos acá a la vista mencionarle que esos cuatro escritorios es con presupuesto del municipio, nada que ver con los permanentes, si no me equivoco, donde lo habremos pagado, pero eso ha sido una adquisición del miento, permitiendo, eso también se ha cancelado con presupuesto de los remanentes. Tenemos el escritorio y todas las cosas que tienen ustedes al frente. Pedirle disculpas porque lamentablemente hasta hoy día no llega el electrovicturí, que es el tema más importante, pero tenemos un compromiso de que en la próxima semana está el electrovicturí acá en San Joaquín y no queremos demorar más la entrega por solamente un aparato. Entonces tenemos pendiente solamente un electrovicturí, que es de mucha importancia, un electrovicturí cuesta 26.800 bolivianos y aparte tenemos, si no me equivoco, dos huelleras, que también falta este equipamiento. Ahorita estamos en correteo con el tema de los asientos, los que están armando, no los ubicábamos en depósitos, pero de todas maneras hacemos entrega oficial, de una manera oficial, a través de la administradora le vamos a hacer llegar en un acta correspondiente para que nos lo firmen ustedes y de esa manera a la doctora Mambo le hago la entrega oficial de todo este equipamiento para que usted lo redistribuya en el hospital de acuerdo a las necesidades emergentes que tienen ustedes. Muchísimas gracias por estar acá y un gusto de saludarlos. Gracias.